Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más amigo compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo video para la sección de tecnología En esta ocasión traemos nada menos que el Oppo A15 Un nuevo dispositivo que bueno ni tan nuevo que a lo mejor ya han de conocer varios Oppo de hecho ahorita está llegando con pues con todo para poder meterse a la batalla de los celulares Y pues ahora llega esta versión que sería el Oppo A15 Ya tenemos este otro Oppo que hemos subido de algunos modelitos por ahí Pero pues toca ahora hacer el video de este de accesorios y funciones básicas de este queridísimo dispositivo Así que vamos a ver que es lo que trae Muy bien abriéndolo vamos a poder encontrar bueno primero que nada que nos trae la fundita de regalo Lo cual se agradece bastante ya que pues bueno siempre tener una fundita pues beneficia bastantito Manuales que bueno no es gran cosa pero se agradece Vamos a ver por acá Uy ya nos expandimos un poquito El equipo así lo vamos a poder encontrar en los aparadores Triple cámara trasera con 13 megapíxeles Pantalla notch gota de 6.52 Batería de 4200 mAh Sensor de huella digital y desbloqueo facial El equipo pues es bastante delgadito como podemos apreciarlo Aunque si es algo pesadito pero ahorita lo veremos En accesorios que podremos encontrar pues todavía sigue siendo banda Oppo Porque nos está poniendo lo que es cargador, audífonos y cablos Se ve lo cual está súper bien sobre todo los audífonos ya hay muchos fabricantes que ya no lo están poniendo Y pues se agradece mucho la verdad que nos pongan unos audífonos Porque digo la mayoría pues igual nos podemos comprar algunos baratitos Pero pues el que nos pongan uno de regalo siempre cae súper bien Muy bien el aquí el queridísimo Oppo a 15 Bueno nos va a acompañar también Altair como siempre para hacer los videos Esto ahorita lo compramos para las pruebas de fotografía Ahora antes de cualquier cosita quiero mostrarles el diseño que tiene La verdad es que está bastante bonito La cámara cuadrupe, el sensor de huella digital, botón power, volumen abajo, volumen arriba De este lado pues bueno no hay absolutamente ningún botón más que la bandeja de chips Entrada tipo C Aquí podremos apreciarla Entrada de 3.5 de audífono O sea que cualquier audífono le va a poder quedar Aunque nos pusieron unos audífonos pues si aún así se agradece mucho que nos hayan puesto Pero pues está bastante bien Ahora vamos a hacer nuestras primeras pruebas que siempre hacemos Bueno captura de pantalla, botón power más volumen abajo Ahí está capturita de pantalla Vamos de este lado Aquí ya tenemos la opción para compartir si nosotros lo deseamos Pero pues bueno Ahora recordemos que Oppo mete una interfaz llamada Colors La verdad es que es prácticamente lo mismo que el sistema de Android Pero es su manera de personalizar lo que son sus dispositivos Lo cual se agradece bastante La verdad, bueno prácticamente libre lo que es el dispositivo Sin ninguna aplicación, más que una que otra cosita Cargada por el aparador Pero la verdad es que no es tanto Ahora, aquí va a ser la duda Cuánto va a tener Va a ser una batería de 30 Perdón, una batería de 4.230 mAh Lo que no íbamos platicando También va a ser una memoria de 32 GB Según esto va a dejarnos disponibles alrededor de unos 18.5 Pero vamos a confirmar cuánto nos va a dejar disponible Ahora A lo mejor aquí va a surgir una duda Algunos Oppo ya tienen la opción de Algunas opciones extra como Oppo Share Entre otras cositas Entonces aquí podremos apreciarlas Vamos por acá Ahora Vamos a ver cuánto nos van a dejar disponibles a nosotros Para lo que es la memoria Bueno, ahorita nos indica que 32 Pero recordemos que menos el sistema operativo Y alguna que otra cosita Pues ahí va a aparecer cuánta capacidad tendremos Muy bien Aquí vamos a poder apreciar Oppo A15 La versión de Colors Que trae 7.2 Versión de Android 3.0 Por si se llegan a preguntar Qué sistema operativo de Android Va a tener nuestro casey modo telefonito Una RAM de 3 GB También había olvidado mencionar eso La RAM de 3 GB Pues yo creo que nos va a ayudar bastante con los juegos La memoria disponible es 18.5 Sí siento que nos dejan un poquito baja la memoria Prácticamente es casi como si tuviéramos un teléfono de 16 GB Claro aquí pues bueno Le puedes colocar una memoria externa Pero la verdad es que tal vez para juegos Sentir una que otra cosita Siento que sí va a estar un poquito medio complicado En este apartado la verdad siento que sí Hubiera estado bien que todos nos hubieran dejado hasta los 20 Tú dices bueno Cactus Es que son 2 GB Tampoco no exageres Pero siento yo que hubiera estado mucho mejor eso Por más que nada la cuestión de que si te gusta Tener tu dispositivo por juegos Entre una que otra aplicaciones Pues siento que se tendría mucho mejor La verdad es que 32 GB Bueno menos lo que nos están dejando Es un poquito También a lo mejor algunos dirán Bueno es que el operador a lo mejor está metiendo aquí otra aplicación Pero pues literal nada más ¿Qué serán? 1, 2, 3 No sé 4, 5 5 aplicaciones que tampoco no han de pesar demasiado Y pues ya nos está quitando bastantito ¿No? Pero bueno es nada más una única opinión Siento que hubiera estado bien que nos hayan puesto un poquito más de memoria libre Porque hay dispositivos que tienen más memoria libre Pero bueno también no hay ningún problema Ok Bueno Ahora en el apartado podremos aquí acceder Borrar ajustes Todo lo que nosotros queramos Que de igual manera digo Con la RAM de 3 GB no creo que haya ningún problema Y puedas disfrutarlo ¿No? Ahora Las aplicaciones que nosotros ya tenemos Recordemos que bueno El reproductor de música en teoría Ahora es YouTube Music Ya no es Google Play Música Entonces pues Por si vayan a preguntar Cactus ¿Cuál es tu reproductor de música? Pues bueno Es prácticamente este Vamos a darle permiso Ahorita pues obviamente no trae nada Pero cuando tengamos Pues este va a ser tu reproductor de música Que se va a encargar de darte tu Información Bueno Básicamente tu música Y todo lo que tú quieras Ahora Vamos a una de las pruebas que más nos gusta Que es probar Lo que es la Los videos de YouTube Y el sonido Ok Vamos a probar Nuestras queridísimas aplicaciones de YouTube Ahorita puede ser que se alente un poquito Porque la acabo de conectar vía Wi-Fi Entonces este Ya ven que algunas veces pues Cuando es la primera vez que se conecta Va a buscar instalar A huevos los ángeles azules carnal Pero bueno Vamos a buscar al chiquito Cactus Jack Ese pichy Cactus Jack Que siempre se la pasa subiendo videos Cochinotes y puercotes Pero bueno Vamos a buscarlo Eh Harta apenas subimos Estamos con la serie de Antefauto Por cierto los invita A que me acompañen Pero bueno Vamos a probar primero que nada Eh Lo que es la música Pero ya saben que me gusta mucho probarlo Con Hollow Knight Más que nada Porque pues siento que es Eh Un poquito de los que mejorcito se escucha Vamos a probar siempre el clásico Lord Mantis Ahorita nos va a aumentar una publicidad Hagamos una deliciosa crema de calabaza Cosemos nuestras calabazas Y una vez que estén listas Les quitamos el ámbito Pero ojo Quitamos esto Muy bien Vamos a ver Cual de tanta configuración Podemos colocarle Aquí 144 720 720 Uy 2 5 4 7 5 5 4 6 6 6 7 7 6 7 9 7 6 7 Muy bien, bueno, la calidad del audio creo que está bien Se escucha bastante bien, la verdad que no lo escucho para nada mal Creo que está súper bien la calidad del audio En mi humilde opinión creo que está súper bien El video también se ve bastante bien Pero recordemos que estas son unas simples pruebas Ahora viene la parte buena Que es cuando probamos con el canal de nuestros carísimos compadres de Karen Que por cierto nunca los he conocido Pero si pueden suscríbanse a su canal Que siempre usamos su video Entonces hay que darse una vueltecita Porque creo, es que ese video, sabes que me encanta Que creo que por los colores, todo Es donde se puede disfrutar más de Costa Rica Entonces suscríbanse a este canal Bueno, ahora si viene un momento de la verdad Un poquito de publicidad Vamos a apurarnos, ahorita lo quitamos Bueno, publicidad a tope carnal de YouTube Vamos a ver, ahora si hasta donde podemos subirlo Y hola madre Hasta 2160p a 60 O sea, fíjate la calidad que puede alcanzar la pantalla Chulada Vamos a verla ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ven increíbles. Se ven bastante chulos. Pudimos ver y apreciar que bueno, adicional a todo esto podemos subir la calidad bastante. De hecho, por ahí les hice unas pequeñas pruebas. En la máxima calidad, yo creo que tal vez por mi calidad de internet, porque mi internet no va a ser muy potente aquí. Como que estaba fallando un poquito, por eso ahí fui mostrándoles cómo se va viendo la resolución en cada una. Digo, lo más seguro es que sea mi internet, pero la resolución, la verdad que ver los videos en esa capacidad es bastante increíble. Y creo que está súper chulo, entonces creo que la cámara está muy bien, el video creo que está también muy bien. No le veo ningún problema ahí. Hasta eso, la pantalla creo que es de 10, la neta me ha gustado, me ha encantado la calidad de los videos ahorita, se ve increíble. Increíble, entonces en mi humilde opinión, muy recomendable. Está súper chulo, carnal, ahí no tengo ningún problema. Pero bueno, viene el momento, la verdad, donde cooperemos a nuestro queridísimo Altair, que nos ayudará a checar unas pequeñas pruebas. Pero antes de todo eso, vamos a ver las configuraciones que podemos acceder en nuestro queridísimo telefonito. Bueno, es que no quiero que se vea aquí, nada más para no spoilearnos. HDR, cuadro, temporizador, todo lo que son las configuraciones clásicas, ¿no? Vamos a ver de este lado, aquí están, esto es lo que yo quería. Sonido obturador, por si no quieres que nadie se dé cuenta de que estás tomando fotos, cochinote, pues ahí aparecerá. Toque para una foto, en caso de que queramos una fotografía, dispara con el sensor de huella digital, fíjate, también se puede configurar para que pongas ahí. Voltear selfie, también la opción para que tomemos unas fotografías. Marca de agua, ya ves que está muy de moda ahorita que, bueno, puedas colocar con qué teléfono lo estás tomando. De hecho, se está dando mucho con los Xiaomi y los Motorola, que luego sale por ahí. Bueno, las opciones de noche, video, también tenemos foto, el clásico retrato. Más configuraciones, por si nosotros quisiéramos, stickers, foto por intervalos, google, experto y pano también. Entonces, ahí lo que tú quieras. Pero bueno, ahora sí viene el momento, la verdad. Y vamos a ocupar a nuestro queridísimo Altair, nada más para ver qué tal se va a ver la fotografía, compadrito. Chon, 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 chon. Muy bien, aquí la podremos apreciar. Vamos a subir tantito. Perfecto. Ahí para poder ver cómo se ve y hacer los ajustes acá. Y, pues, la cámara está bastante bien, ¿eh? Bueno, ahorita porque le puse la cuadrícula, nada más para calcularle bien dónde queremos que enfoque, dónde queremos que se vea. Pero la cámara está bastante, bastante chula. Aquí podemos apreciarla y verla. Aléjese más, de hecho. Ahí está, mira. Uf, la cámara me gustó. La cámara está bastante bonita. Se ve bastante bien. Ahora vamos a ver, bueno, antes de cualquier cosa, una pequeña muestra más. La cámara está bastante chula, ¿eh? Me gustó bastantito. Aquí podemos apreciarla. Vamos a dejarla un poquito más Altair. Nada más para que se pueda apreciar. Y ahí podemos verlo. La verdad es que, y los movimientos sobre todo, digamos. Suponiendo que lo quisiéramos mover o X o Y cosa, creo que está bastante, bastante chula la cámara fotográfica. Ahora vamos a cuestiones de video. La cámara en video también se ve bastante bien. Se ve bonita. La verdad es que creo que se apreció bastante bien. Vamos a ver a configuraciones. Resolución de video. Cuánto podemos colocarle. Pues hasta 1080 podremos colocar, ¿no? Entonces, pues bueno, la calidad de video también es alta. Las mismas funciones y configuraciones. Portal Selfies, anidaptorador, todo. Creo que ahí está bastante, bastante bien. Ahora, bueno, aquí también podemos apreciar el video como se aprecia. Y se ve bastante bien. De hecho, si lo podemos apreciar, aquí es donde creo que se puede apreciar mucho mejor la calidad de video. Foto, pues también aquí. Por si quedaban algunas dudas de cómo se ve, se ve bastante bien. La verdad es que no tengo problemas con la cámara. Está increíble la cámara, ¿eh? Se ve súper bonita. El video también se ve bonito. Ahora vamos con la cámara frontal. Donde podemos apreciar mi carita hermosa. Ahí está. Detecta mis ojitos. Bueno, yo porque tengo unas ojerotas, pero mira, aquí se puede ver. Vamos a colocar video también. Mira mis ojeras. Detecta mi pelo, que ya me estoy quedando calvo. Mis entradas. Lo cual también está súper chulo. Configuraciones. Vamos a ver qué es lo que trae. Lo mismo. Podemos ajustar resolución hasta 1080p con la cámara frontal. Lo cual está súper bien. Ahora vamos a ver foto. Configuración. Acá. Vamos a seleccionarla. Para que podamos apreciarla. Y, pues bueno, las mismas configuraciones. HDR, cuadro, ajustes. Dejame por acá. Y marca de agua. Podemos colocarla. Modo selfies. Palo de boya digital. Todo. Entonces, en ese apartado. La verdad es que creo que la cámara está de rete chupete. No le veo ningún problema a la cámara. Está bastante bien. Muy recomendable. La verdad, sinceramente. Y ya por último. Para finalizar. Y irnos bien contentotes, compadres. Y saber cómo tal te show. Ete show, compadre. Pues vamos a probar el sensor de huella digital. Para que veamos qué tal. Ok. Bueno. Vamos a colocar agregar huella digital. Aquí nos están preguntando. Que tengamos un poquito de cuidado. De que no la reguemos. Ok. Perfecto. Vamos a colocar una contraseña súper sencilla. Un poquito larga la contraseña que nos pide, sinceramente. Pero está bien. Ese apartado busca este. Se ve una contraseña diferente. Es que, bueno. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Agargar una huella digital. Colocamos nuestra huellita. Te voy a colocar este dedito. Nada más para probarla. El sensor lo detecta muy rápido. Ajuste de posición. Continuar. Aquí nada más nos está pidiendo que le demos un ajuste. Para que trabaje lo mejor posible. Continuamos. Y ahí está. El momento, la verdad. Bloqueamos. Colocamos mi huellita. Oh, chulada. Mira. Vamos a bloquear. Ponemos mi huellita. Otra vez. Ponemos mi huellita. Y lo desbloquea rápido y práctico. La verdad está bastante bien el sensor de huella digital. Otra vez. Mira, qué chulada. Y mi dedo está todo madreado por andar jugando tanto. Pero bueno. La verdad es que a pesar de todo. Conclusión. El Oppo está buenísimo. Está increíble. Me gustó mucho. La verdad. La cámara está muy bonita. La pantalla está increíble. Me encantó la resolución de los videos. Se ven increíbles. Están geniales. La memoria de 32. Está también prácticamente genial. Lo único que no me gustó es que la memoria está muy bajita. Pero bueno. Igual colocándole externa. Ya podrás almacenar más fotos y videos. De hecho, lo recomendable sería en cuanto puedas. Colócale tu memoria externa. Y evítate pedos. ¿Para qué? Para que tengas fotos y videos y todo ahí. Es mi humilde opinión. Pero como siempre lo decimos. El gusto se rompe en género. Y cada persona lo puede ver de diferente manera. En fin. Espero que este video de funciones básicas y accesorios haya sido de su agrado. Como siempre se fue así. Like. Díste like si no gustó. Compartir el video. Cualquier cosita dejarla aquí en los comentarios. Ya sea yo o algún otro carnal o carnalita. Ayudará. Y nos veremos en otro video. Saludos de su amigo, compadre y buen chico. Un abrazo. Hasta el siguiente video. Bye, bye.